2007 tops gold la número 78 andrew binnum de los ángeles lakers muy coleccionable también tops 50 aniversari aquí está la número 78 les dejo en la descripción el link por si les interesa suscríbanse para más vídeos de más tarjetas coleccionables de básquetbol fútbol americano hockey tenis fútbol soccer etc cómics también nos vemos en el próximo vídeo bye